Inicio nuestra reunión número 175, repito, 175 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En esta oportunidad, como podemos apreciar, es una reunión descentralizada que vamos a desarrollar aquí en este lugar tan bonito que es el Parque Cela. Esta es la décimo tercera reunión descentralizada que vamos desarrollando y para tal efecto le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista, recalcando que hemos comenzado a las 8 en punto de la mañana. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP II, Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur I, Comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur I, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay cuero en, señor alcalde. Muy bien, entonces con el column reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a nuestro primer punto de la agenda, que es el informe del secretario técnico, señor Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratemé, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día miércoles 3 de septiembre, a mérito de una invitación del congresista Manuel Dagmero Aguirre, presidente de la Comisión de Centralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, se concurrió al Congreso de la República con la finalidad de participar en una reunión técnica, cuyo objeto es dar aportes en relación a la propuesta de pre-dictamen de la ley que regula la prestación del servicio de seguridad ciudadana y serenazgo municipal, la misma que espera ser debatida en el seno de la Comisión en sus próximas sesiones. Asimismo, se ha recibido una carta del señor Pablo de la Flor, presidente del Comité Organizador CADE Ejecutivos 2014, invitando a participar de una mesa redonda sobre crimen organizado y seguridad ciudadana, que se realizará el día martes 9 de septiembre como parte de la preparación de CADE Ejecutivo 2014, teniendo como propósito recoger opiniones y puntos de vista respecto de cómo se puede fortalecer la seguridad ciudadana y reducir significativamente la incidencia del crimen organizado. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón de Emergencia Motorizado de los Salcones. Continuamos ejecutando los operativos, basta de engaños en los diferentes parques de la jurisdicción, operativos en obras de construcción civil, recojo de parantes, taxistas dormitando, protege tu parque y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar al Comité, señor Alcalde. Muchas gracias, señor Secretario Técnico. Yo tengo acá un pedido de un grupo de vecinos que están solicitando que se pueda ver de conversar con el propietario de un vehículo cuyas características están acá, que es un vehículo que está normalmente saliendo en horas de la madrugada y tomando alguna velocidad que es la inadecuada en el distrito, además de perturbar con los ruidos molestos. Entonces, entrego esto para que lo pueda coordinar con la policía de tránsito para que se pueda ver qué se puede hacer en este caso. Bien, vamos entonces a ofrecer el uso de la palabra. Si hubiese algún miembro de la mesa que quiera hacer algún comentario de lo dicho hasta acá. Si no hay intervenciones en mesa vamos a pasar a lo que es la exposición de los comisarios y comenzaremos con la exposición del comisario de la Comisaría Central de Miraflores, el comandante segundo Piero Lapadería. Adelante, por favor, comandante. Gracias, señor alcalde. Miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos, todos tengan buenos días. Cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la Comisaría de Miraflores durante la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. El día 30 de agosto se intervino a la persona de Rolando Rivera Quispe por encontrarse requisitoriado por omisión de asistencia familiar. Este ciudadano fue puesto a disposición de la División de Requisitorias para las acciones legales respectivas. El día 2 de septiembre se detuvo al ciudadano Segundo Pablo Zamora Zamora por encontrarse requisitoriado por delito contra la vida del cuerpo y la salud, lesiones graves. De igual forma, fue puesto a disposición de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú. El día 3 de septiembre se detuvo al ciudadano Delfín Huachahuilca Huerguay por encontrarse requisitoriado por delito contra la vida del cuerpo y la salud, lesiones graves. Fue puesto también a disposición de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú. En el transcurso de esta semana se han impuesto 35 papeletas por diferentes infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se han cubierto diversos servicios policiales. Se continúan realizando los operativos policiales en coordinación con otras unidades de la Policía Nacional del Perú y con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Distrito. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido, señor comandante. ¿Algún comentario a lo dicho por el comandante segundo, Pedro Lapadilla? Bien, si no hay comentarios, vamos a darle el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes, comisario de la Comisaría de San Antonio, que es justamente la jurisdicción donde nosotros nos encontramos. Adelante, por favor, señor mayor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del CODICEC y con todos los vecinos presentes y los que nos miran a través de Mírate. Para darle cuenta, señor alcalde, que durante la presente semana en forma conjunta con el personal del área 3 hemos realizado cinco operativos policiales, se han intervenido un promedio de 122 personas, vehículos intervenidos 110, un vehículo solicitado y se han impuesto ocho papeletas de infracción al Reglamento General de Tránsito. Asimismo, se han detenido a dos féminas por hurto agravado en la modalidad de tenderos, las mismas que han sido puestas a disposición de la fiscalía correspondiente con el atestado policial respectivo. Con mucha satisfacción, señor alcalde, en horas de la madrugada del día de hoy, por el apoyo que nos brinda su personal, el serenazgo se ha logrado intervenir a uno de estos delincuentes que roban o hurtan accesorios en horas de la madrugada. Ha sido sorprendido en delito flagrante en la cuadra 1 de Honduras. En estos momentos está detenido en la comisaría y estamos realizando las investigaciones del caso, ya es de conocimiento del fiscal. Esto ocurrió en horas de la madrugada. Un sereno alertado y se le ha logrado detener. Lastimosamente se dio a la fuga a uno de los vehículos, el vehículo que se transportaba. Ya estamos tratando de hacer una buena investigación, más que todo convenciendo al propietario, que es una persona de avanzada edad de 90 años, para que se apersonen a la comisaría. Pero ya con la participación del Ministerio Público estamos haciendo la investigación, señor alcalde. Asimismo, estamos continuando con los aceleramientos en los puntos críticos conforme al dispuesto por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Una pregunta. ¿Los operativos de verificación de motos y de construcciones en el área se han seguido dando o no? Así es, señor alcalde. El día de ayer precisamente hemos hecho uno de construcción civil y nosotros estamos supeditados a la programación de la División Territorial Sur 1 con respecto a la realización de los operativos. Ya hemos tenido una reunión con el coronel Beggy y con el jefe Dícter a efectos de que sin afectar o sin alterar las disposiciones que ha dado nuestro señor ministro y nuestro director general, se incrementen durante esta semana. Confiamos de que esta semana podamos realizar con mayor continuidad, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Lo que yo quiero pedirle a ambos comisarios es muchísima dedicación a los temas que les corresponde a cada uno de ustedes en sus distintas jurisdicciones. Hemos venido conversando en muchas oportunidades y hemos visto que hay cosas que tenemos que hacer para reforzar nuestra seguridad. Ha traído buenos resultados, pero hay que seguir en esa línea. Esto no significa que no tengamos alguna ocurrencia. Ocurrencias hay, lo digo siempre que puedo conversar con ustedes. Pero tenemos que llevar esta situación a tolerancia cero en cuanto a temas de delincuencia común y delincuencia que estamos nosotros viendo que pueda existir en las calles. Gracias a ambos por la información que han proporcionado. No sé si hay algún miembro en mesa que quiera hacer el uso de la palabra. Se incorpora el doctor Raúl Solís, fiscal representante del Ministerio Público. Le damos la bienvenida. Bien, también veo que la comisario responsable de la Comisaría de Mujeres también se acaba de incorporar, la comisario Espinosa. Y le damos también la bienvenida. Si no hay intervenciones en mesa, le voy a pedir a los jefes de área, al jefe de área número uno, que por favor haga la exposición del caso. Perdón, la señora Carmela, antes de dar el paso al jefe de área número uno, la señora Carmela Segovia ha levantado la mano. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODISEC, respetable concurrencia. En este caso, señor alcalde, para informarle acerca del patrullaje integrado y la ronda vecinal que lo hicimos en el área 3, dirigidos por el señor comisario de San Antonio y también el coordinador del área 3 y los vecinos organizados. Fuimos por toda la avenida Benavides a darles medidas de prevención. En este caso, dirigido siempre por el comisario, se conversó con los administradores de los negocios del Iberi. Cada uno les manifestaron medidas de prevención y también los miembros de las juntas vecinales de la comisaría de San Antonio. manifestaron en cada lugar que hemos visitado que estaban satisfechos, que por primera vez veían que los visitaban y les daban estas medidas de prevención. El lógico que la policía y también el coordinador, que también es policía, les han dado de acuerdo a lo que ellos saben sobre estas medidas de prevención. Y también el delegado de las juntas tenía el manual de prevención, el manual de tránsito. Ellos dijeron que iban a reunir a su personal del Iberi, iban a hablar con ellos y van a tratar de solucionar los impases que han tenido o pudieran tener. En este aspecto, señor alcalde, nos han pedido en esta oportunidad los vecinos de Santa Cruz. Entonces, nuestro patrullaje y ronda vecinal lo vamos a hacer en Santa Cruz, junto con la policía, los miembros de Serenazgo y los vecinos organizados. Una vez más, señor alcalde, nos damos cuenta que el trabajo en conjunto, el trinomio, se está realizando y nos está dando muy buenos resultados. En este caso, yo pediría, si están los vecinos, que cada vez traten de involucrarse con la policía, con Serenazgo, con las autoridades, para que nuestra seguridad siempre esté adelante. Gracias. Muchas gracias, señora Carmela Segovia. Le damos el uso de la palabra al señor José Carrera, representante, al igual que la señora Carmela Segovia, de las juntas vecinales, solo que con la diferencia que la señora Segovia representa a las juntas vecinales de la Policía Nacional y al señor Carrera a las juntas vecinales elegidas por la Municipalidad. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité, señores vecinos, que hoy día nos acompañan. Hoy tomo la palabra, en primer lugar, para agradecerle el interés, el acento que le ha puesto al correo que los delegados vecinales estábamos preocupados en el área 2. Es un trabajo, el trabajo de un delegado vecinal democráticamente elegido, como yo lo represento. Es un trabajo silencioso, pero es un sustrabajo. Los resultados los vemos con esto, que el señor alcalde nos escucha y ve el interés y comparte la inquietud de todos. Quiero resaltar acá a los vecinos, a los que nos siguen por MiraTV, que nosotros estamos en el 170 y 175 reuniones de seguridad ciudadana. Además de ellas, tenemos otra cantidad descentralizada. O sea, no siempre en el Palacio Municipal, sino fuera de ellos, escuchando a los vecinos. Y yo les comparto por mi trabajo y les digo a ustedes, miraflorinos, que es un orgullo. Es un orgullo porque somos un ejemplo. Espero seguir adelante. Espero que Miraflores siempre está adelante a la vanguardia. Hay dificultades, lógicamente. No somos perfectos ni divinos. Pero creo que con el apoyo de todos los vecinos, con todos sus consejos y hasta las críticas, hemos llegado y llegaremos mucho más allá. Era lo que quería informarle a los vecinos. Gracias. Muchas gracias, señor Carrera, por su intervención. Lo mismo que a la señora Carmela Sebovia, por la que ha precedido a la suya. Bien, ahora sí, si no hay más intervenciones en mesa, le vamos a dar el uso de la palabra al jefe de área número uno, al señor Oscar Peralta. Adelante, señor Peralta. Señor alcalde, que le tengo el codice. que deben adoptar antes, durante y después de la recesión de sus labores. Consejos para evitar reglajes, así como recomendaciones para que tengan contacto permanente con el mando de Serenaje y Policía Nacional. Continuamos con el programa Basta de Engaños. Hemos orientado en plazas y parques a vecinos y trabajadores del hogar que se encontraban en el Parque Villena Rey, un aproximado de 18 personas, donde se les orientó sobre la modalidad de estafa y robos a través de llamadas telefónicas, prevención de este tipo de ilícitos, qué hacer ante este tipo de hechos, recomendaciones generales y si se entrega de trípticos informativos. Esta semana hemos visitado 22 locales comerciales con la finalidad de orientar sobre el uso y manejo del sistema de enarma silenciosa POS y medidas preventivas de seguridad que deben adoptar. Servicios especiales. Se continúa con los servicios especiales dispuestos por las sugerencias de la ANAS, de las iglesias existentes del área 1, de la seguridad en los colegios de la Comisión, al entrar y salir a los alumnos, de la gran apurencia al público, tamborilleros en el Parque María Reis. El domingo 31 de agosto, se nombró 6 serenos en apoyo del plenar policial, que contó con 7 efectivos de la Comisaría de Mila Flores y 3 efectivos de la Comisión Verde y plenar de fiscalización y control. El plenar policial intervió una persona con un envoltorio de marihuana. Fue puesto en presión de la Comisaría de Mila Flores, siendo a las 22 horas el proceso de retiro de 20 personas aproximadamente. Óvalo Gutiérrez se continuó al servicio a las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz, las 24 horas. Esta semana se han listado 12 atenciones. Seguridad en los malecones, seguridad en los puentes distritos a cargo de la Brigada Canina, de 16 a 22 horas. Seguridad en las playas de la Judición, las 24 horas. Continuamos realizando operativos en la zona de Santa Cruz, en apoyo del plenar policial del Corón Verde, a bordo de las unidades de serenazgo, identificando a personas sospechosas. Operativos. En el área 1, hemos realizado los siguientes operativos. Operativos de vehículos con unas oscuras. En apoyo del plenar policial de la Comisaría de Mila Flores, esta semana, se intervenió 170 vehículos, siendo derivados a la Comisaría 4. Uno por no contar con permisos para unas oscuras, otro por no tener tarjeta de propiedad, por no tener revisión técnica y por no tener SOA. Operativos con motos lineales. En apoyo del plenar policial del escuadrón, Alcones, se contó con 2 unidades policiales y 15 unidades motorizadas, y con al de serenazgo con 3 unidades y 4 motos. Desde las 18 y 30, 21 y 30 horas, se realizó el operativo bloqueo, encapsuling y rastillaje por sus zonas. El lunes 1 de septiembre, teniendo como punto de referencia, avenida de Ejército Cuadra 13, Ovaro Gutiérrez, Ovaro Centroamérica, donde se intervino un total de 140 motos y 150 vehículos, realizando el término del operativo de patriaje y rastillaje por las zonas del área número 1. Operativo de obra de construcción. En apoyo de la Comisaría de Milagros y la Corte de Emergencias, Sur 1, hemos visitado 6 obras de conducción, verificando los antecedentes requisitorios a un total de 131 trabajadores, hallando una obra de construcción ubicada en la avenida Ejército 920, a una persona con requisitoria, patelitos contra el avión y cuerpo de la salud, emociones graves, propuestas de la Comisaría de Milagros, comercio ambulatorio, hemos realizado 7 operativos orientando a retirarse 23 meteores ambulantes, labores de vehículos, hemos realizado 6 operativos y hemos combinado a 15 personas que se dedican a la boda de vehículos en la área pública, recicladores, hemos realizado 10 operativos y hemos combinado a 24 personas que se dedican a reciclar, así permitiendo el avión pública, esta semana se ha orientado un total de 21 taxistas, operativos con base de cemento, durante esta semana no se encontró parantes abandonados en la vía Puyo, operativos cachineros, durante esta semana con apoyo penal policial, coordinación con contante fiscalización y control, hemos realizado 4 operativos por lobo de Gutiérrez y alrededores, identificando y retirando a la persona que se dedican a la compra y venta de prenda de dudosa procedencia. Intervenciones resaltantes, el sábado 30 de agosto, siendo las 16 horas en la calle General Iglesias 4 a 4, se retuvo un sujeto por robo de espejos, durante su ronda de servicios serenos se precata la situación de espejos, un ministro de Borbán estacionado en la calle General Iglesias 4 a 12, el sujeto al darse cuenta de la presencia del sereno, se da la fuga, siendo retenido en la calle Rosario 4 a 2, en su vida, este rojo del espejo sustraído, que fue recuperado construyente, fue trasladado a la comisaría de Milagros para la denuncia repetida. Marte 2 de septiembre, 7 a las 12, 9 horas, en la avenida José Pardo 6 a 20, retención de una persona por intento de robo. Durante su ronda por la avenida José Pardo 4 a 6, el sereno táctico recibe la denuncia del cargada de una farmacia que indica que un sujeto había intentado sustraer productos de establecimiento, amedalizando los armas blancas, de notar la presencia del sereno se había dado a la fuga, con la ferritica del sujeto, da cuenta la central de alerta, siendo ubicado o retenido en la calle Miedrao 4 a 1, a cargada del ejecutivo policial, y el robo de acusión de la comisaría de Milagros. Esto es todo, doctor, por referente al área número 1. Bien, muchas gracias. Ahí en el área 1, el tema que siempre nos preocupa es lo que es el patrullaje integrado también con la zona fronteriza, de San Isidro, ¿no? En los límites. Y además el tema de la presencia en el barrio de Santa Cruz. ¿En ese sentido hemos tenido alguna incidencia en los últimos días? Gracias, doctor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra entonces al señor Udaldo Valenzuela, jefe del área número 2. El área 2 del 29 de agosto al 4 de septiembre realizaba el presente trabajo. Capacitaciones. Se continúa con la capacitación a los cambistas formales de las medidas de seguridad en prevención de ilícitos, habiendo capacitado a 28 cambistas en Pasaje San Ramón, Ovalo Central de Miraflores, Avenida Larco, cuadra 1 y 5, Pardo, cuadra 1, calle Esperanza y Avenida Diagonal, cuadra 1 y 4, calle Sheck, cuadra 2. Se impartió charlas de seguridad a seis conserjes para que no sean objetos de engaños e ilícitos en los siguientes lugares. Calle Boronesi, cuadra 4 y 5, calle Hirao, cuadra 3 y 4, calle Madrid, cuadra 3 y 4. Como parte del programa Basta Allá de Engaños, se impartió charlas preventivas de seguridad a vecinos y trabajadores del hogar sobre las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas. Se les impartió las recomendaciones generales de seguridad. Dicha charla se impartió el día 2 de septiembre a horas 17 en el parque Melitón Porras, habiéndose orientado a un total de 5 vecinos y 10 trabajadoras del hogar, haciendo desentregas de volantes con los números telefónicos de la central de alerta Miraflores. Se impartió charlas de medidas de seguridad al personal de dos bifos del área 2, el bifo P, seguido Primo, en Avenida Paseo de la República, con Calle Shell y Armandari, con La Paz. Se impartió charlas sobre medidas de seguridad al personal de farmacias, en Avenida Pardo 233 y Avenida Pardo 135. Se les orientó de las medidas preventivas de seguridad, haciendo desentregas de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana, así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS. Se impartió charlas sobre medidas de seguridad a seis vendedores en los kioscos formales, solicitándose su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos, siendo los lugares en Calle Shell cuadra 2 y 3, Larco cuadra 5, Calle Ernesto de Escanseco y cuadra 1. Se impartió charlas de establecimientos comerciales sobre medidas de seguridad y el correcto uso de la alarma silenciosa POS, siendo los establecimientos, restauran Kentucky Fried Chicken, local Bembos, local Maldonas y local Burger King. Se impartió charlas y se entregó trípticos informativos de cómo prevenir la extorsión en los alrededores del Parque Kennedy y Lidencia Virgen Milagrosa. Operativos. Personal de serenazgo de apoyo de la Policía Nacional han realizado los siguientes operativos. Operativo de construcción civil. Personal de serenazgo de apoyo de la PNP visitó 11 constructoras, y terminó en un segundo total de 226 trabajadores sin novedad. Dichos operativos se realizaron los días 29 de agosto, 2, 3 y 4 de septiembre del presente año. Operativo de motos lineales y vehículos con unas polarizadas. Personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Mediatoria, comandante Segundo Piero Lapadía, realizaron tres operativos de motos lineales y vehículos con unas polarizadas, habíamos intervenido en un total de 60 motos y 59 vehículos, poniéndose a disposición a un vehículo por infringir el reglamento nacional de tránsito. Dichos operativos se realizaron los días 31 de agosto y 2 de septiembre del presente año. Operativo Cápsula. Personal de serenazgo, en coordinación con el comisario Milagrosa, dieron inicio al operativo Estratégico Cápsula, recorriendo las distintas zonas críticas de todo el área 2, con la finalidad de prevenir robos en vías públicas, en la vía pública y la identificación de personas en actitud sospechosas, dando como resultado sin novedad. Dichos operativos se realizaron los días 21 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre del presente año. Operativos diarios. Se continúan realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana, lavadores de vehículos. Los días 30 y 31 de agosto, 2 y 3 de septiembre, se realizaron los operativos de lavadores de vehículos en la vía pública, orientándolos a retiro. Taxistas dormitando en la vía pública. Los días 29 y 30 de agosto, 1, 2, 3 y 4 de septiembre, se realizaron los operativos de taxistas dormitando, orientándolos a retiro, a un total de 49 taxistas. Recicladores informales. Los días 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre, se realizaron los operativos de recicladores informales, orientándolos a retiro. En los siguientes lugares, calle Berlín, Bellavista, Alcanfores, Ariste Dacovín y Jorge Chávez. Fuentes y acantilados. Los días 29 y 30 y 31 de agosto, 1, 2 y 3 y 4 de septiembre, en horas de la madrugada, se realizó el operativo de fuentes y acantilados para orientar y incombinar a personas de más vivir que quieran orientar en dichos lugares. Parantes con base de concreto. Los días 29 de agosto, 1, 2 y 3 y 4 de septiembre, en horas de madrugada, se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública, retirados un total de 12 parantes. Patrullaje integrado con barranco. El día viernes y el 1 de agosto, a horas de 19, personales serenados en coordinación con serenados de barranco, continuaron con el patrullaje integrado en toda el área 2, finalizando a horas 21 sin novedad. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos para la sugerencia de seguridad ciudadana, orientando el retiro de personas de más vivir en Porta, cuadra 1, Benavides, cuadra 2, Francia, cuadra 6, avenida de Bernal, cuadra 5. Se continúa prestando servicios en el Puente Nuevo, en la Bajada Balta, y en el Puente de Bajada a las Playas, en previsión de robos y asaltos. Se continúa con los operativos nocturnos en Pasaje Porta, Pasaje San Ramón, y Calle Berlín, con el apoyo de la Unidad Canina. El Pernal Cebo continúa prestando servicios en la zona de microcentros, parques y palicones. Se continúa prestando servicios y apoyo en los alrededores de centros educativos. El día de hoy, el 21 de agosto, a horas 11, personales serenados apoyaron el recorrido de la procesión Santa Rosa de Lima, la avenida Armendar y Jodera 3, Igrecha de Fátima, participando en un aproximado de 60 personas, culminando a horas 12 sin novedad. El día de lunes, el 1 de septiembre, a horas 3 y 10, personales serenados en coordinación con los bomberos y la Policía Nacional, apoyaron en la evacuación de personas y el cierre patronal del pasaje Figarit, que no obstante, se produjo un amado incendio. Fue controlado, agradeciendo a la dueña del local. El día lunes, 1 de septiembre, a las 20 y 50, personales serenados hizo la devolución de una cartera con documentos personales por las inmediaciones del Parque del Amor a una señora quien quedó agradecido por el buen juez, gesto y la actitud del personal. El día miércoles, 3 de septiembre, a horas 18 y 40, personales serenados de apoyo a la Policía Nacional, apoyaron en el traslado a la Comisaría de Miraflores a una señora de aproximadamente 30 años que presentaba problemas mentales. Asimismo, indicó haberse extraviado por las inmediaciones del Parque Central. Posteriormente, llegó su hermana, la señora Carolina Cabrera, agradeciendo el gesto y la actitud del personal. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido dos intervenciones meritorias. El día miércoles, 27 de agosto, a horas 11 y 30, personales serenados de apoyo a la PNP, intervinieron en el local Pardo Chiquen, ubicado en la avenida Benavides 730, a un sujeto identificado como Jonathan Santillán García, que fue sorprendido por intentos de hurto de pertenencias de una fémina y por realizarse con calentos indebidos en los baños de mujeres. Propuesto a la disposición de la Comisaría de Miraflores. El día jueves, 4 de septiembre, a horas 14 y 10, personales serenados de apoyo a la Policía Nacional intervinieron en el interior de la librería Ibero, en el cruce de la avenida Larco, con Calle Bonilla, a un sujeto identificado como César Benítez Rodríguez, que hurtó un libro de arte, Camilo Blas, valorizado en 250 nuevos soles. Propuesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Así mismo, señor alcalde, se continúa prestando el apoyo al escuadrón verde y lo mismo a los halcones motorizados en el área 2. Ese es el momento de trabajo en el área 2, señor alcalde. Bien, justamente estos dos puntos últimos son puntos donde yo quiero pedir un refuerzo, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy intenso en la zona del microcentro, de la mano con el escuadrón verde y ya sabemos cuáles son las zonas que usted ha mencionado también donde hay que hacer ese trabajo. Y continuar con el patrullaje integrado con los halcones porque eso es importantísimo y además no solamente de la importancia que trae genera una mejor percepción en cuanto a seguridad del trabajo también que se hace con la Policía Nacional. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en mesa. Si no la hay vamos entonces al jefe de área número 3 que es el área justamente donde nos encontramos. Adelante, señor Pinsas. Muy buenos días, señor alcalde, integrante del policía. En la exposición voy a manifestar que continuamos con los servicios en las iglesias, en la bioferia, en los puentes 28 de julio, Benavides, Ricardo Palma y Discanseco en el turno tarde, así como el patrullaje integral con personal de la comisaría de San Antonio, el escuadrón verde, el escuadrón de los halcones, el escuadrón de emergencia Surpuno y también con serenazgo en los distritos de Barranco, Turco y Surquí. Dentro de las actividades se ha puesto en funcionamiento el sistema POS en los siguientes establecimientos comerciales. Galeán y Gamur en la avenida Benavides 2250, Bazar Reina en la avenida Benavides 2250-116 y Camialis SAC en la avenida Benavides 2482. La instalación del POS fue verificada en coordinación con la central alerta Miraflores. Operativos. Detección de parantes se han podido detectar y retirar 10 parantes y los operativos de control de motos lineales y vehículos mayores se están realizando de manera combinada con el escuadrón de los halcones en dos fases. La primera, un patrullaje denominado rastrillaje donde por las diversas vías del área 3 se está patrullando de forma combinada cinco elementos del escuadrón de los halcones con un sereno que sirve como liebre para indicarles la zona respectiva. Asimismo, los operativos de construcción civil se están haciendo tanto con la comisaría de San Antonio como con personal de patrulleros que conducen patrulleros inteligentes. Esto es para facilitar el uso de la computadora y verificar los antecedentes de los obreros confrontados. En los operativos de control de motos lineales y vehículos mayores se han logrado intervenir durante de la semana 21 motos sin novedad y vehículos mayores 125 también no se han presentado novedades. En construcción civil se han confrontado 79 obreros en dos construcciones no se han presentado ninguna requisitoria. Intervenciones se capturó un ladrón en pleno robo cuando el sereno se trasladaba en el vehículo número 31 en la intervención de la avenida Petitual con Persi en un local abandonado donde funcionaba la cafetería Pepes sorprendió al delincuente en pleno momento en que desprendía la puerta de vidrio para llevarse. El sereno intervino de inmediato pidió el apoyo a la central llegó también al efectivo policial y fue trasladado a la comisaría de Mila Provecha. También un sereno encontró una billetera que en el interior había 210 soles esto fue en la cuadra 29 de la avenida Benavides y ubicaron a la propietaria mediante las tarjetas de crédito y el carnet de tranquería que había en el interior perteneciendo a la señora Romy Thiel de nacionalidad alemana quien verificó el contenido de la billetera encontrando conformidad en cuanto al dinero y los documentos que tenía en el interior. Y como indicó hace unos momentos el comisario de San Antonio en horas de la madrugada se capturó un robacado puesto fue en la cuadra 1 en la calle Honduras donde el sereno que patrullaba por la zona observó la presencia de una persona de sexo masculino que se encontraba fuera del vehículo Toyota Tercel color verde con el motor encendido al ver la presencia del sereno el sujeto trató de huir y fue reducido pidió el apoyo respectivo llegó la policía con serenazgo verificaron que la puerta la chapa de la puerta había sido violentada el intervenido ha sido puesto a disposición de la comisaría de la comisaría de San Antonio donde ha sido identificado con el nombre de Hofroy Guerra Pisco de 22 años eso es todo señor alcaldes durante la siguiente sí muchas gracias habiendo terminado las exposiciones de los tres jefes diarias voy a acceder el uso de la palabra a algún miembro de la mesa el señor Carrera de nuevo quiere intervenir adelante por favor señores vecinos mil disculpas mi intervención es para saludar a la señora Abanto que es la presidenta zonal de esta zona que hace un trabajo silencioso bastante pesado en las comunicaciones pero acá está presente la señora Abanto miembro de la 13 presidenta vecinal muchas gracias por el honor que me cedió para presentarla gracias muchas gracias bienvenidos todos los vecinos particularmente quienes están vinculados a los temas participativos vamos a hablando de temas participativos vamos a abrir la sesión a intervenciones de los vecinos de la zona si hay algún vecino que quisiera hacer una intervención les voy a pedir que seamos ordenados en ese sentido se identifican y que la intervención sea lo más concisa si precisa por favor para poder respetar los horarios que nos hemos impuesto adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días con todos bueno como ustedes podrán apreciar su nombre por favor mi nombre es Daniel Dávila gracias como ustedes podrán apreciar y le hice ver al comandante Montaldo y al mayor comisario seguridad no solamente es robo sino también es seguridad vial vean ustedes la calle Los Capulíes todos los días es este problema hemos visto cómo se meten contra el tráfico porque este de doble sentido ¿por qué? porque el cruce de la avenida Villarán con Los Capulíes no hay semáforo no hay guardia no hay un miembro de movilidad urbana a pesar que lo hemos solicitado en diferentes oportunidades a veces lo ponen a veces no entonces tenemos que se va todo esto con Los Capulíes hasta Benavides solicitamos señor alcalde por favor si no se puede poner semáforo intervenga la municipalidad con la policía para que pongan ahí permanentemente todos los días en las horas punta en la mañana de siete y media a nueve y media y en la tarde de seis a ocho un policía de tránsito para que dirija y no se arme todo este toletole muchas gracias muy bien muchas gracias señor Dávila es importante su intervención para nosotros este tipo de reuniones son muy nutritivas porque vamos viendo situaciones que pueden darse en distintos momentos del día y sin duda que esta es una hora punta una hora compleja y en buena hora tenemos acá nosotros al comandante Montaldo que es el representante de tránsito concretamente del departamento de tránsito Lima Sur y él ha tomado nota de esto al margen de lo que nosotros hemos podido apreciar también y que se está tomando nota con el señor Mendoza que es el representante de la municipalidad para lo que es movilidad terrestre la también sin duda está aquí el comisario de San Antonio que ha tomado nota de estas cosas entonces vamos a buscar algún mecanismo que nos permita poder de alguna forma aliviar esta situación hoy en día el tráfico en Lima es una problemática muy grande en todos lados por donde uno va y ya no existen las horas punta antes hablábamos de las horas punta ahora tenemos horas punta todos los días y esto por varias razones en realidad pero la razón fundamental es porque el parque automotor ha crecido indiscriminadamente ayer conversaba con un grupo de personas y las ventas anuales de vehículos están bordeando en los últimos cuatro años los 200 mil vehículos anuales y no significa que los vehículos antiguos hayan salido del rodamiento por la vía pública siguen estando en la vía pública entonces va a haber que buscar algún otro mecanismo mucho mayor que el mecanismo de poner un semáforo o de gente que pueda dirigir el tráfico en esa zona pero sin duda tomamos nota hacemos nuestra esta preocupación porque definitivamente es una preocupación real que nosotros asumimos y que vamos a buscar una solución muchas gracias por su intervención vamos en orden hay una la señora Ana María Gotuso está dando el micro a las personas entonces ese va a ser el mecanismo y vamos de nuevo repitiendo siempre los nombres identificándose y de manera concisa como lo ha hecho el señor Dávila la intervención buenos días señor alcalde buenos días a todas las autoridades mi nombre es Vicente César Blanco Golquehuanca vengo en representación del colegio SEVE especial a solicitar un rompe muelle ya que el semáforo yo creo que no va a ser posible pero si un rompe muelle porque los niños y quisiera que nos ayude también con la seguridad de la policía de 8 y en las salidas a las 12 porque los vehículos pasan y estos niños especiales necesitan un apoyo muy especial de parte de nosotros ¿dónde está el colegio? ¿dónde está la ubicación? por favor Tomás Marzano Cuada 24 está y también si no pudieran ponernos de repente al frente del colegio un sardinel para que pueda crecer y sensibilizar a todos nuestros niños para que se vea un jardín bonito le agradecería al alcalde que esas peticiones dos peticiones se nos hagan realidad muchísimas gracias a todas nuestras autoridades bien ahí a su lado nomás está el señor de 8 a 12 el horario de entrada está pidiendo el comisario 7 y media de 7 y media a 8 y de 12 a 1 por favor ya el comisario ya el comisario Barrantes ha tomado nota de los horarios de necesidad está el señor Manucci que se acaba de parar a su lado con él va a ver el tema del embellecimiento de la zona y el otro aspecto que usted ha planteado va a ser evaluado el tema de la apuesta de este rompemuegues bien tenemos otra intervención la señora Gotuso se está dirigiendo al otro sector del público le voy a entregar a la señora al micro buenos días buenos días buenos días señor alcalde buenos días a todos yo soy Josefina Sablich vivo hace 40 años por esta zona lamentablemente pienso que seguridad ciudadana no es solamente tránsito seguridad ciudadana es además veredas en la esquina de allá viniendo con amigas con después de un grupo de oración por poco me rompo el otro tobillo ya me roto uno hay un hueco ahí en la esquina de Javier Ero y Capulíes yo soy una persona que no tengo carro me movilizo en micro y en la esquina de Capulíes con Villarán está toda esa vereda rota seguridad ciudadana no es solamente tránsito veredas también es iluminación tráfico de noche por esa calle que va desde mi casa al jet esa ese ese poste no es suficiente dicen que sí pero a mí me gustaría ver a la persona que mide la luz que venga de noche así veríamos si es o no es interesante muchas gracias esos son mis dos pedidos bien muchas gracias señora Sáblich dos comentarios a sus pedidos que creo que son absolutamente válidos reales y que asumimos también como nuestros comienzo por el último el de la luz el día de ayer yo hice un comentario un poco crítico inclusive en radio no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escucharnos y estuve en radio exitosa ayer e hice un comentario crítico con relación al trabajo de Luz del Sur porque Luz del Sur se mantiene en determinados rangos la luz no depende de la municipalidad depende de Luz del Sur y normalmente Luz del Sur se mantiene entre un rango alto y un rango bajo pero siempre tirando para el rango bajo y cuidándose de no salirse del rango porque no son multados bueno automáticamente recibí comunicaciones de la gente de Luz del Sur como decía yo de que la luz estaba cercana al rango bajo pero es la verdad es lo que hemos comprobado lamentablemente en todo el distrito que si nosotros no estamos encima de Luz del Sur ellos lo que hacen es trabajar con los rangos de ley permitidos pero en el rango más bajo sin perjuicio de eso y a pesar de que ayer me ha llovido de parte de Luz del Sur le voy a pedir al señor Pedro Ortiz de participación vecinal pero te puedes poner de pie para que la señora te conozca el señor Ortiz está tomando nota de esto y le voy a pedir a Pedro que por favor le dirija una carta a Luz del Sur para que puedan verificar la calidad de la luz en esta zona si hubiese alguna poda necesaria que hacer para limpiar el entorno nosotros nos comprometemos pero eso entonces es Luz del Sur y el otro tema y el otro tema que tenemos nosotros ahí que usted mencionaba de las veredas también ha sido anotado para inmediatamente buscar con nuestro departamento de obras públicas una recuperación de esas veredas y ponerlas como deben estar porque nosotros coincidimos de que la seguridad humana es un tema bastante más amplio que la mera seguridad ciudadana y lo que buscamos hacer acá también es seguridad humana le damos el uso de la palabra al comisario de la comisaría de San Antonio al señor Barrantes señor alcalde en una reunión conjunta que tuvimos tanto los jefes del área 3 o el suscrito en el parque Mariscal Castilla el mismo la misma inquietud mostraron los vecinos de la zona por la baja iluminación entonces de forma inmediata con el coronel Vega y el suscrito enviamos una carta a Luz del Sur para que mejoren o para que supervisen el tema de la iluminación y tal como usted lo dice Luz del Sur nos contestó vinieron a medirlo a Luz y dijeron de que todo estaba normal entonces el parque mantiene esa intensidad de iluminación y la y la gente naturalmente sigue haciendo comentario o manifiesta o llega a veces a mi despacho diciendo que nosotros no hemos hecho nada al respecto si se hace es un trabajo conjunto que estamos efectuando porque es política del Estado de la Policía Nacional del sector interior ubicar precisamente estos lugares que carecen de luz o cuya intensidad de iluminación es baja para nosotros también accionar en ese sentido señor alcalde los documentos están en la comisaría si alguien lo quisiera ver la respuesta del lujo del sur se la podemos mostrar no hay ningún inconveniente en ese sentido bien muchas gracias sin perjuicio de esta buena acción vamos a reiterar las comunicaciones y el señor Ortiz ya tomó nota de ello alguien más a pedir por favor si señor alcalde muy buenos días muchas gracias por la invitación soy la señora Banto de la zona 13D que corresponde desde Villarán hasta Los Capulíes Las Fresas Esquenone El Colegio Cumbol toda esa zona señor alcalde desde que me desde que hice la juramentación en la municipalidad como presidenta de la zona envié un sinfín de cartas acá las tengo presentes que luego les voy a hacer llegar el pedido que ha hecho acá del colegio eso lo hemos pedido inmediatamente cuando en abril por el colegio especial hemos pedido con carta sobre un ropebueye y sobre el jardín que él pide la respuesta ha sido que están viendo sobre la falta de iluminación en las calles de la zona que corresponde a la calle Las Fresas a la calle Javierero la falta de arreglo de pistas los jardines caminitos internos de nuestro parque el humboldt que muchas personas adultas se han caído como manifiesto en las cartas todo eso lo hemos pedido en la calle Los Capulíes había un vecino en la cual manifiesta el tráfico era casi peligroso y si se puso unos carteles que decía cuidado pero eso no es suficiente es suficiente algo más de coordinación con la policía porque el tráfico es muy imposible en la calle Esquenone y Augusto Gutiérrez que está el colegio Humboldt es un caos a la hora de ingreso que empieza a siete y media y a la hora de salida porque la calle Augusto Gutiérrez es de doble sentido y entran no entran carros chicos a dejar niños entran camionetas grandes entran combis a dejar las movilidades y eso se convierte en un caos muchas cosas nos han ayudado y agradezco muchísimas gracias entre ellas ha sido por ejemplo pedimos que nos enviaran una señorita o señor para los ayuda en los parques porque ese parque está abandonado sigue estando abandonado no hay carteles grandes donde a los vecinos les manifiesten que la limpieza es muy importante para todos si colocaron un tachito falta carteles grandes donde diga la ordenanza que el vecino debe ser limpio que el vecino debe recoger todo lo de las mascotas en eso estamos todos de acuerdo porque nos llevamos grandes sorpresas si nos ha ayudado a serenazgo en cuanto a vigilar que las mascotas ya van con el collar porque ha sucedido varios accidentes y de eso consta en la comisaría entonces lo que necesitamos es que toda esta cantidad de cartas que yo tengo tanto para los correos que he puesto al señor Jacobo presente a la señorita de jardines no recuerdo todo le voy a entregar y una carta también dirigida a usted donde manifeste todo entonces hasta ahora yo diría ya me cansé porque los vecinos me escriben correos sin embargo he reiterado nuevamente con correos el jardín interno del que está frente al colegio Humboldt está deteriorado los niños juegan con el confitillo que hay ahí de piedritas pequeñas lo tiran la gente adulta camina hay una señora que se ha tropezado se ha herido la rodilla entonces debemos hacer algo ya que qué bueno que usted esté presente señor alcalde para darle que toda la oscuridad las tuberías las calles rotas todo eso ya lo hemos manifestado lo hemos pedido voy a decir hasta el cansancio yo sé que de usted no depende todo que depende de luz del sur que depende de obras públicas pero me gustaría voy a hacer un consolidado y voy a llevarlo personalmente con carta a la municipalidad muchísimas gracias bien fíjese querida vecina aparte de los temas de seguridad que usted ha tocado hay algunos otros temas que no son de seguridad pero aprovechamos para atenderlos de eso se trata para eso tenemos estas buenas prácticas como la que estamos teniendo el día de hoy atrás suyo están los dos representantes de participación vecinal y el señor Roberto Manucci que es el representante de la municipalidad para temas de parques y jardines entonces inmediatamente usted puede tomar contacto con ellos y ver todos los puntos que ha tocado porque todos los puntos que usted ha tocado pueden ser asumidos en esta reunión y resueltos esa es la manera como me gusta trabajar a mí a mí me gusta trabajar con las cosas inmediatamente no dejarlas encarpetadas ni durmiendo el sueño de los justos por eso que hacemos este tipo de reuniones de hecho un tema que digamos los vecinos no tienen ni siquiera por qué saberlo pero yo estoy he venido afiebrado a esta reunión pero estoy acá porque me he comprometido estar acá y es un tema que tenemos que trabajar con los vecinos y buscar las soluciones todos los viernes hacemos este tipo de reuniones no necesariamente en los parques pero si también vamos descentralizadamente a distintos espacios como ya se ha mencionado y por qué lo hacemos porque queremos buscar soluciones porque nos como se dice criollamente nos hemos comprado el pleito estamos trabajando ponemos la cara ponemos el pecho ponemos el corazón estamos ahí y hay que aprovechar la presencia de los funcionarios municipales para que las soluciones se puedan dar ¿de acuerdo? eso es importante bien había alguna otra intervención tenemos un señor un caballero adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días todos los demás presentes mi nombre es José Luján soy vecino de acá muy cerca y quería hacer una acotación las personas que hoy día se han dirigido a este lugar viniendo por Villarán justo en el cruce con los capulíes hay un rompemuelle ese rompemuelle tuvo mucho tiempo un hueco pasado rompemuelle a fines de agosto lo taparon bueno ese ese recubrimiento que hicieron habrá durado una semana nuevamente este hueco en las mismas condiciones que estuvo mucho tiempo eso es todo bien voy a hacer lo siguiente vecino Luján con relación al pedido que usted ha hecho tenemos acá nuestro gerente municipal para pedirle que este tema lo vea con la gerencia de obras públicas hoy día mismo para buscar esa solución y que sea una solución duradera porque nadie quiere yo como vecino usted como vecino todos como vecinos no queremos soluciones parche queremos soluciones reales correcto bien vamos a la siguiente intervención buenos días estoy muy contenta de estar acá gracias a todos yo vivo acá frente al parque y ocho semanas llamé al serenazgo su nombre señora María Elena Samillán fue por un camión de gas que surte gas a la piscina del colegio Juan Alarco de Dahmer de la compañía Sexa las ocho veces vino el serenazgo pero no pudo sacarle al chofer ni siquiera su nombre hubo un día que ya yo bajé y con otra vecina cerramos el tránsito de Gómez Sánchez para poder hacer más cargamontón como criollamente se dice mi hijo filmaba desde el piso del el penthouse y este tengo el video para proporcionárselos después de eso ya el chofer no venía de día sino venía de noche tengo las fechas y nuestro vigilante tiene en su cuaderno de contingencia todo lo apuntado las placas y todo lo que ocurre es que yo como ingeniero industrial sé que no está bien cargar gas que tiene un grado explosivo 4 en la vía pública sobre todo si el colegio tiene una puerta entrada y un lugar cómodo para hacerlo esta persona saca la manguera la cruza por el parque luego la sube al muro que tiene púas entonces hay mucho peligro y es totalmente irregular ahora viene de noche y nos pone en peligro de una explosión a todos mi departamento está asegurado pero no sé si todos los vecinos lo tienen así además las cosas tienen que hacerse bien estamos en el mejor distrito del Perú pienso yo y aquí al alcance de ustedes les puedo proporcionar todo gracias muy bien muchas gracias señora Samillán no tengo la menor duda de que estamos en el mejor distrito del Perú eso es verdad y eso lo hacemos todos nosotros porque le ponemos la alegría a nuestro trabajo corazón a las cosas que hacemos y aquí estamos justamente para ello delante suyo está la arquitecta Raffo que es la gerenta de autorizaciones y control urbano y atrás suyo está la doctora Gloria Corbacho que es la subgerenta de fiscalización con las dos sobre todo con Gloria va a tener usted que coordinar porque tenemos que hacer un trabajo de fiscalización ahí para poder sancionar este tipo de malas prácticas o inconductas o situaciones de inseguridad de parte de esta empresa a veces las empresas buscan hacer las cosas un poco digamos a la rápida o en el momento en que pueden llegar o como mejor les venga la situación sin pensar en los vecinos y acá nosotros tenemos que invertir la lógica tenemos que pensar primero en los vecinos y después en estas empresas y que sean ordenadas además entonces está la doctora Corbacho para lo que es fiscalización y para cualquier autorización que pueda estar funcionando en el local del Juan Alarco está adelante suyo la arquitecta Rafa ¿de acuerdo? bien ¿alguna otra intervención? sí, por favor señor alcalde muy buenos días yo me llamo Wildor Villalobos Santa Cruz 28 años viviendo en la cuadra 23 de la avenida Tomás Marzano para mí es una alegría estar acá en esta reunión descentralizada conocer a mis autoridades especialmente al señor alcalde y a mi comisario de San Antonio quiero felicitarlo porque el mes de enero estuve de viaje cuando vine encontré mi pista de la Tomás Marzano perfecta lo felicito señor alcalde pero hace un mes me llené de cólera ¿por qué? porque este se da pal frente a hay un hotel que se llama Los Cisnes creo vino rompió y me lo ha dejado como 40 metros todo deforme y ya no es lo que lo habían hecho ustedes yo pido por favor que fiscalización no sé le exija yo he llamado a la empresa le dije ¿cómo van a dejar? porque tres veces le pusieron tierra para tratando de lo pobre los señores que hacen limpieza barriendo todo ese porque nos dejaron una polvarea tremenda yo pido por favor señor alcalde de que se coordine con sedapal que lo deje como estaba como lo hicieron porque no es justo que lo hagan tan bonita nuestra pista y alguien venga y lo la calle es Tomás Marzano ¿verdad? Tomás Marzano cuadra 23 a la altura del hotel Los Cisnes creo que es correcto segundo señor alcalde nosotros vivimos casi muy cerca al colegio Villarreal desgraciadamente el colegio Villarreal tengo entendido por lo que veo porque salen los niños el 90% no son de acá de la zona vienen de otros lugares entonces los chicos desgraciadamente ellos hacen peleas tipo pandillaje se comienzan a correr con piedras entonces nosotros le digo la hora que salen nos sentimos un poco es bien cierto hay serenazgo la hora que salen pero no desgraciadamente no salen a la hora porque hay días que salen a las 3 4 de la tarde y más abajo en el colegio también hay una cancha de grasa sintético que lo alquilan que viene gente también de otro lugar se estacionan palabras irrepetibles yo pido por favor señor alcalde que por lo menos en esa esquina siquiera para saber porque uno sale de la casa y encuentra a 5 6 8 señores disculpenme la palabra si a alguien lo ofrendo de un aspecto sospechoso sentados media vuelta ya no salimos porque no sabemos porque no son de la zona porque los vecinos nos conocemos entonces yo le pido por lo menos siquiera no de repente de serenazgo no me quejo porque hay continuamente que pasan las camionetas de serenazgo pero siquiera una cámara para saber siquiera al menos disuasivamente o ver nosotros que estamos protegidos al menos en esa hora porque hay colegio o sea funciona también en la noche salen a las 10 de la noche los chicos que también no son de la zona salen a esa hora y se llena de gente y están esperando vienen un grupo a esperar enamorada y por último señor alcalde frente a la Tomás Marzano o sea la que divide ahí por ahí pasa una canaleta de agua y desgraciadamente hay ratitas yo pediría por favor de que de repente derraticen esa zona porque uno abre la cochera para entrar con el carro y pum se mete entonces yo le pido por favor esas tres cosas y muy agradecido nuevamente señor alcalde por lo que está haciendo muchísimas gracias señor Villalobos fíjese que interesante lo que usted plantea porque tenemos una mejora en esta zona con relación al trabajo del colegio en sí mismo y también le quiero pedir a la doctora Gloria de los Ríos que nos ayude a controlar el uso de esta cancha porque esta cancha que tiene el colegio viene generando problemas muy serios lo mismo a nuestra Gloria a Gloria Corbacho que está acá que es la representante de la municipalidad en fiscalización la fiscalización del caso porque no es no es dable que los vecinos tengan que sufrir el mal uso de esa cancha a horas en que uno debería estar descansando 11 de la noche que se dio esas son horas donde uno debería estar durmiendo o partir de las 10 de la noche de repente no escuchar los gritos que se han mencionado ni las cosas que son propias de un lugar donde se juega fútbol entonces hay que tomar esto muy claro y con relación a la solicitud esa es una la solicitud de una cámara esa es una zona que nosotros tenemos programada para tener una cámara de seguridad ciudadana eso se está programando para los próximos 15 días que vienen más o menos o sea justo no todos los sitios pueden tener cámaras pero en esa zona justo se está programando una cámara para los próximos 15 días plazo más plazo menos pero ese es el término que tenemos de acuerdo y sobre las ratas el señor Manucci ha tomado nota que está al costado que es el responsable también de esos temas y va a coordinar directamente con el señor Villalobos esas son las las bondades de tener aquí a los funcionarios y fíjense no estamos hablando de un tema de seguridad ciudadana pero estamos hablando sí de un tema de seguridad humana bien vamos a dar una última intervención y con esto vamos a concluir la sesión le damos la palabra al vecino buenos días señor alcalde mi nombre es Gustavo Fernández vecino acá de la calle Percy Phillips ante todo felicitarlo por su gestión por Miraflores yo quisiera comentar un hecho que que sucede acá en relación a las movilidades que se estacionan en la calle Percy Phillips tengo entendido que el colegio tiene un espacio suficiente para que se estacionen todas las movilidades que vienen a dejar a los niños y por razones de seguridad que los niños de frente puedan bajarse y ir a sus aulas pero algunas movilidades se siguen estacionando en la calle cuando me acercaba a preguntarles que es lo que sucede entonces nos han informado los choferes nos han informado que les cobran cupos ¿no? si mensuales les cobran ¿quién cobra eso? el colegio el colegio les cobran cupos entonces ellos ya no les sale pues rentable la actividad de la movilidad ajá bueno que interesante lo que usted plantea porque la doctora de los ríos está tomando nota eso de una práctica que no debería ser ¿no? entonces eso los desmotiva a estacionarse al interior del colegio ¿no? que creo que es algo que conversando con el colegio se podría solucionar fácilmente y el otro tema que quisiera tocar rápidamente es el hecho que el progreso pues de nuestro Perú se traduce en la inversión inmobiliar en edificios y en ¿no? y definitivamente va a haber un problema de hay un problema de estacionamientos la calle Gómez Sánchez es un ejemplo claro de eso ¿no? entonces son los propios vecinos entonces sugiero de repente en los siguientes proyectos que se vayan a ver incentivar a los desarrolladores en construir más sótanos hacia abajo para que se puedan alquilar y compensarlos de alguna manera de repente darles un piso más hacia arriba de la manera que ellos inviertan en estacionamientos hacia abajo que se puedan alquilar o se puedan vender se vería el mecanismo y paralelamente darles un piso más hacia arriba que les compensa esa inversión adicional en estacionamientos de esa manera se podría crear una oferta de estacionamientos ¿no? en los cuales y ya no habrían pues los autos se podrían cuadrar ahí ¿no? gracias señor alcalde y felicitaciones nuevamente bien muchas gracias por su intervención y muchas gracias por su sugerencia una sugerencia válida y muy buena sin duda yo quería aprovechar también para comentarle que nosotros en esa línea y preocupados por esta realidad que es el crecimiento del país y preocupados porque hay un boom inmobiliario hemos dado una ordenanza que es la ordenanza 342 esa ordenanza es una ordenanza muy exigente con relación a las nuevas construcciones es decir construcciones con parámetros nuevos usted sabe que los parámetros duran tres años ya ahora sí estamos aplicando al 100% la ordenanza 342 porque fue dada hace tres años atrás entonces ahí con esta ordenanza se exige que las nuevas edificaciones tengan más estacionamientos y también algo que ha sido novedoso para Miraflores es que exigimos que hayan estacionamientos para visitantes exigimos un ratio de estacionamientos y sobre ese ratio el 10% más de estacionamientos para visitantes entonces hay una preocupación ya aplicada en ese sentido y queremos seguir trabajando para buscar más soluciones sin duda por eso que yo celebro y además saludo esta buena iniciativa que la vamos a poner en mano justamente la gerencia de autorizaciones y control urbano donde está la arquitecta Raffo para poder evaluar esto y ver que tan viable sea esta u otra iniciativa que nos permita seguir buscando que los carros no estén en las calles sino que los carros tengan unos espacios propios en los inmuebles bien muchas gracias de esta manera pues yo agradezco mucho la presencia de los vecinos esta mañana aquí en el parque Sela hemos concluido la ceremonia sin embargo hay un pedido y voy a pedir encarecidamente que sea el último porque tenemos algunas obligaciones que cumplir aprovechando señor alcalde muchas gracias nuevamente los temas que se han tocado sobre la poa de árboles el señor Manucci en varias oportunidades me he entrevistado con él para que poden los árboles de la calle Percy Phillips la cual cubre totalmente los focos y esa calle es totalmente insegura bastantes asaltos hay por ahí el señor Mendoza me he entrevistado con él ha hecho un informe a obras públicas para que corten parte de la vereda que obstruye cuando doblan los carros y que pueden como ya se dio el caso la vez pasada chocar con el otro que está dejando a las niñas y sobre luz del sur nosotros hicimos una carta también y le doy la razón en la cual dicen que los parámetros están dentro de lo normal y no se puede ampliar la luz en todo la calle Percy Phillips y los capulíes eso es todo muchas gracias bien muchísimas gracias y entonces hemos encaminado las sugerencias de los vecinos hemos escuchado las intervenciones de los oficiales de los miembros civiles que conforman este comité distrital de seguridad ciudadana y todos nos vamos con tareas a cumplir como se ha dicho en más de una oportunidad aquí no termina el trabajo de la seguridad ciudadana sino que comienza continuamente este trabajo semanal muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias